Como todos los años, un año más, nosotros hacemos este pequeño evento de traer a Papá Noel para que visite las instalaciones del hospital en el área de pediatría para contagiar un poquito este clima de fiestas cristianas, este aire navideño que todos los años renueva la esperanza y la fe. En este caso, los payamédicos, ¿no? Los payas hospitalarios. Los payas hospitalarios se han acercado ante una convocatoria que tuvimos desde la dirección administrativa para que asistiera al hospital. Bueno, la verdad que es una muy buena idea, felicitamos y recordamos a quien siempre lo hizo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que por problemas personales y de salud no puede, pero bueno, la idea es continuar con lo que se venía haciendo y agradeciendo a la empresa Bagley que siempre colabora cuando lo pedimos y lo necesitamos, así que también está presente. Bueno, Marita, la verdad que felicitamos por esto y vemos que los chicos están disfrutando y eso es lo más importante. Sí, más que nada, la gente que acude acá al hospital siempre es porque padece de algo, por eso son pacientes, entonces queremos aliviarle un poquito este mal momento que están pasando. Por supuesto, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad